Quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Con otras ilusiones vagabunda Que se deja para alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Que te vas con la noche Es una historia que nunca tiene final Y te verás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada en mi sentir Aunque me hacen mal te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor Como evitar que se fracture en mí Acostumbrado a estar tanto en mi Fimenta y caché en mi sentir